Este es algo de la música, la música para que ustedes ya conocen, se llama Isabel Indula Hay ese tema, esta es la música que baila la gente, esto es Memo Mix para ti El jefe de la Zeta Joven, ahí va Y mi canal es Memo, mi canal Poblano Múvete, mueve tu poquito más Múvete, mueve tu poquito más Múvete, mueve tu poquito más Todo dice un general Ven conformo a la nación Tú que soy la mejor de la nación Va a llegar la increíble Como venía blues La escalita de la milla Tani Berrero, Luisito Fercho, Gaby Que belleza eres tú Ya llegó nada, chuchito Por tu manera de ser Aquí está La hermosa campanita Aquí está Por tu manera de ser Abrázame fuertemente Hechos en su escala de la organización Nuestro amor Abrázame Toda la organización Y por ser Tu papá Y por diálogo Luisito León Guanajuato presente El rey del huevo Y la abre el perro De parte del poblano Mi compadre Muévete Muévete un poquito más Quiero sentir tu calor Tu cuerpo que me limpia Sentir tu calor Tu cuerpo que me limpia Ay, qué belleza eres tú Chiquita Siempre con la voz del diablo Dice Más grande que Dios Y pequeña de la victoria Veneno bis El nombre increíble Como venía La escala de la empresa Los saludos Siempre con la red Del barrio Fuertemente Para saciar Nuestro amor Abrázame Fuertemente Para saciar Nuestro amor La presencia Asper Y el internacional La pesadilla La pesadilla De los libros Del barrio La, 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 la La presencia Asper Ay, güey Se baila Bricado Peloto Fan, 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 fan Dos, por Llegó el sonido Garcís Zapatrota Del bote Esa noche Supertengue Otra cosa Muy bien Venga mi canal Vemos Y Tomás Los guillos Sonido Más Y el consario Los ángeles La presencia De Lidona Jesús Antonio Quiero sentir Tu calor Siempre El rey Del barrio Más Quiero sentir La pesadilla De los libros Del barrio La, 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 la La presencia Asper Ya llegó el más guapo De todas las cámaras Eres tú Las cámaras De Guapo TV Por tu manera De ser Por sabor Ay, eres tú Por tu manera De ser Abrazame Muerte Demente Para saciar Venza Lluviendo Temblando Abrazando Venimos Reportando Demente Para saciar Es tu amor Valdito Valdito Sin Chile Adelancito C4 Parandil Lady Gallo Quique Chico Encerro Padre Alcito Quique Sabroso Tempecidlan Transcarlita La Bella Esa noche Fleximania Te ve Dios Dios Venga Venga La voz De César Patric Pile Luquichite Chapitas Carines Alguienito Carlita Pirelli Muévete ¿Dónde andas abraciando? Más Marjosa Carlita Muévete Un poquito Más Van a salir De mi casa Buscó una flor Muévete Dicen como No lo encontré Más Quiero ser Puntalo Puntalo Malantrine Quique Miguel Acatitla Sentir Parandumulubu Cuerpo La cuchita El A Llegó la cuchita Que ese eres tú Ramón Rojo Villa Sonido La cha 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 Más Mi Ciel Sonido La cha 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 Es tú Cha 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 Chargarso Pa' mi compadre Más Tu manera Mira Chachachachangra Pásame fuerte Ahí lo vas Despartear Nuestro amor Abraceme Malas Rola Fuertemente Para mi hijo Perdido Alcanzante Cancelo Todos los Lásimos Fantasma Eso La Pleximaría Fantasma Fantasma Jesús Vera Lucky Esta La